Víctor López expone en el Casino Nueva Andalucía su sobra, él es artista de Madrid, pero vamos a conocerlo un poco más, vamos a hablar de su sobra y vamos a hablar de su carrera profesional. Y bueno, pues pasamos a saludarlo. Víctor López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, muchas gracias por estar aquí con vosotros. Bueno, y la verdad es que nos hemos sido encantado de poder admirar tu sobra como la que hemos cogido hoy de escenario y la que está fuente aquí en los jardines del Casino, un sitio fantástico. La verdad que entrañable, un sitio fenomenal. No tenía la oportunidad de conocerlo y ahora pues por fin ya ha llegado el momento, ¿no? Víctor López, ¿cómo definiría tus obras? Pues es complicado hacer una definición así en pocas palabras, pero podría decirse que es un estilo un poco que se puede encuadrar dentro del realismo mágico, ¿no? Es una pintura figurativa con muchos elementos surrealistas que combina un poco ambos estilos. La que tenemos al fondo, podríamos pasar a definirla un poco, ¿es el árbol como un árbol genealógico? Porque veo la... Sí, sí, la verdad que en los cuadros siempre intento reflejar muchas lecturas, ¿no? Como tú bien comentabas sobre el cuadro que tenemos ahora aquí detrás, pues puede sacarse una mezcla de un árbol genealógico, como también una pipa, un hombre fumando en pipa puede ser que... De un humo, ¿no? Que sale de la pipa con fotos de familiares o de gente extraña, ¿no? Porque una vez hay que llamar la atención e intentar, pues eso, pues sacarlo a las lecturas posibles, ¿no? Pero al final depende del espectador. ¿Podemos hacer un repaso por las exposiciones que has hecho hasta el día de hoy? Pues, bueno, llevo ya casi diez años exponiendo en distintas galerías, sobre todo en España, estoy intentando también probar fuera. Y, pues bueno, pues pongo habitualmente en Madrid, Gijón, Lisboa, bueno, pues intentando abrir ahí poco a poco todo lo posible, ¿no? Para difundir la obra, ¿no? ¿Es la primera vez que pones en Marbella aquí, en el casino? Sí, la primera vez, la primera vez. En el sur no había tenido oportunidad en general de poder venir y, bueno, pues se ha dado la oportunidad en esta ocasión de que sea aquí y encantadísimo, claro. Bueno, visto, como todavía no hemos tenido ocasión de entrar dentro a ver todos tus cuadros, vamos a irlo mostrando a través de tu voz, de lo que tú nos digas. Vamos a la colección de cuántos cuadros se compone. Son unos 30 cuadros, un formato un poco general, unos más grandes, hasta obras un poco más pequeñitas, pues para hacer una difusión un poco generalizada de lo que hago, ¿no? Nada más. Visto, me ha llamado la atención en este cuadro los tonos, las tonalidades, o el dorado, el resplandor, ¿los demás van en esa línea o utilizas...? Sí, es combinar mucho los colores, jugar mucho con los colores, de unos cuadros a otros, que de manera que cuando están expuestos, pues sean bastante llamativos y cada uno con su historia y tal, pero que den un aspecto, pues eso, que sea muy pintoresco, muy colorido, que llame la atención, ¿no? ¿Recuerdas tu primera obra? Pues la primera no, pero las dos o tres primeras sí podría recordarlas, sí. ¿Qué pintas, te he visto? Pues nada que no fuera muy distinto de lo que pinto ahora, pero evidentemente pues han pasado ya muchos años y claro, pues uno evoluciona. Pero es la línea, es la misma. ¿Qué materiales utiliza? El óleo, en general el óleo y me gusta mucho pintar sobre tabla, pero bueno, pues no dejo de probar con arenas, con el lienzo, pues todo lo que se eche por mi mano, pues intento probar con ello. Vamos a recordar cuánto tiempo va a estar expuesta toda tu sobra, para todas las personas que les guste el arte, esté interesada en verlas, se pueda venir por aquí. Desde luego, pues estaremos hasta el 18 de julio, estará expuesto en el Casino de Marbella y pues esperemos disfrutar de ello, hasta entonces. Bueno, hay muchos días, así que esperamos que muchas personas se acerquen a visitarlo, merece la pena. Víctor, es preciosa este cuadro, es muy bonito, enhorabuena y que sigas pintando. Muchas gracias, muchas gracias y seguiremos desde luego. Montes de San Francisco, vamos a saludarla y vamos a ver todas las novedades del Casino. Acabamos de entrevistar a Víctor López, un gran artista, y bueno, pues a ver, para felicitar la trayectoria que lleva al Casino, con tantos artistas que hemos podido conocer gracias a ello. Montes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, la verdad que encantados de ofrecer a Marbella y a todos los visitantes y turistas las obras de Víctor López, un artista con una trayectoria en el mundo del arte muy longeva, pese a ser un chico muy joven y la verdad es que con muchos premios ya a su espalda y con un currículum de muchas exposiciones a lo largo del mundo. Entonces creo que es una oportunidad que no se debería desperdiciar. Bueno, siempre lo digo, pero esta vez seguro. Bueno, la verdad es que durante todo el invierno hemos estado viendo cosas bonitas y originales, tanto escultura, ¿no? ¿Vais a continuar este verano haciendo exposiciones o vais a hacer una pausa? Pues mira, como siempre vamos a seguir con exposiciones, vamos a hacer la feria, vamos a seguir haciendo póker, vamos a seguir haciendo jornadas gastronómicas, vamos a presentar una nueva carta de verano, vamos a seguir trabajando mucho, como siempre, siempre dando al turista, apoyando el turismo que viene a Marbella y a todo el público de Marbella en general, un motivo para venir al casino. Aquí en el candelero. ¿Vos, se está abriendo, se ve ya turismo, se ve que la temporada está ya empezada, que viene más gente? Sí, la verdad es que estamos viendo después de la Semana Santa, que fue el punto de inicio, que está creciendo cada vez el número de gente. Creo que Marbella, gracias a todas las iniciativas turísticas del ayuntamiento y de todo el sector privado, está creciendo cada día. Estamos haciéndolo muy bien y estamos haciendo que el nombre de Marbella recupere su nombre en el punto del turismo a nivel internacional, se lo merece. Bueno, la verdad es que el casino es que es único en Marbella. Gracias, Monse, por tus palabras, que pase buena feria y felicidades a todo el equipo del casino. Se merecen fiestas. Monse, 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 Monse. Monse, 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 Monse. Monse, 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 Monse. Monse, 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 Monse ¡Gracias!